Teque, 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 te A mí me gusta cuando May te la canta Y la martina mata con la mirada Me gusta niña porque le pone el alma Dice feerina que tiene que me encanta Pero nadie teque-teque como tú Se me para el corazón cuando me bailas Pero nadie teque-teque solo tú Porque sientes que te quiero con el alma Teque-teque-teque-teque-teque-teque-teque-teque-teque-teque-teque-teque-teque-teque Y suena así